Como cada noche, vamos a actualizar datos. Hoy se ha cumplido una semana ya del inicio de la erupción en la zona de Cabeza de Vaca. El proceso sigue su curso normal, teniendo en cuenta el tipo de erupción fisural estromboliana. La morfología del cono cambia constantemente. El proceso eructivo tiene momentos de mayor explosividad. Las explosiones pudieran incluso sentirse en un radio de 5 kilómetros de distancia del centro emisor. Por lo que se debe extremar la precaución, especialmente no situarse cerca de ventanas cuando perciban estas explosiones. Una colada al norte que circula más fluida que la colada del sur. Precisamente esa colada principal es la que hoy ha avanzado hacia el centro de la localidad de Todoque. Desplomando el campanario de la iglesia. Todo un símbolo para los vecinos de la zona, como estamos contando. Vecinos que, al menos en los últimos evacuados, han podido volver a sus casas. Ahora hay que recalcular la velocidad de la lava en las últimas horas. Todavía no se puede asegurar que vaya a llegar hasta el mar. Si esto ocurre, hay que estar preparado para la nube de vapor con partículas que pueden ser nocivas para la salud. Se mantiene además la zona de exclusión para la navegación acordada por Capitanía Marítima. Se prohíbe navegar al sur por la punta del pozo y al norte por la playa de las villas. ¡Gracias!